Y antes de ir a una pausa, seguimos hablando de la lechería y actualizamos la información que surge desde Fonterra. La segunda licitación del mes de febrero de la multinacional neozelandesa marcó un leve ajuste a la baja en el precio de los lácteos. En la presente licitación se visualizó un descenso en los precios de los productos que en el promedio cayeron un 1.2%. La baja fue determinada principalmente por los menores precios obtenidos en casi todos los productos, siendo más importantes en el caso de la grasa butírica, la manteca, el concentrado de proteína, caseína, renina y cheddar. Por su parte, los contratos a futuro de los dos tipos de leche en polvo muestran tendencias diferentes para los próximos meses respecto a los presentados en la subasta pasada. En esta oportunidad, los contratos a futuro de la leche en polvo descremada muestran una tendencia a la baja en los meses de marzo, junio, julio y agosto de un 1.2% y un 4.1%, mientras que en los restantes meses la tendencia es al alza. En el caso de la leche en polvo entera, se presentaron valores al alza solamente para julio, valorizándose entre los 4.970 y 5.140 dólares por tonelada. Vamos a una pausa y tras la misma seguimos con más información agropecuaria. ¡Gracias!